¡Suscríbete! 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 De mi tiempo y de mi vida No pasa nada Pensando por su sucio Si mi cabeza No hayas de gritar 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 Soy un hombre despredito Me llamo conmigo, soy un ser Porque en la cabeza no es un rostro Y esa cabeza no es un rostro Son muchas personas que han conseguido la sola cosa Estoy acompasado de mi realidad No, no cambia nada, estaba un poco en su suelo Y esa cabeza no es un rostro 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 No es un rostro